Gracias por ver el video 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 Y en su casa creció acompañada por su amor y su fe Hoy en esta fiesta de los santos Joaquín y Ana Se celebra la fiesta de los abuelos Qué importantes son ellos en la vida de la familia Para comunicar y transmitir ese patrimonio de humanidad Y de fe que es esencial para toda la sociedad Valoremos y agradezcamos la sabiduría, la entrega y el amor de nuestros mayores En estos días nuestro barrio San Joaquín respira fiesta Una fiesta que se convierte en tradición, alegría y hermandad Propias de nuestras raíces cristianas necesarias para ir construyendo un mundo más justo y humano Agradecemos de corazón la presencia entre nosotros de nuestro obispo don Ángel Que ha respondido con verdadero interés y agrado a nuestra invitación Así como la de don José María, nuestro párroco Y la de los componentes del coro parroquial de San Francisco Y ahora sí, con la alegría de estar aquí reunidos En presencia de Dios y de nuestros patronos Seguimos con la celebración A tantas personas que sin duda han hecho posible Que nosotros naciéramos nuestros antepasados Por las veces en que no hemos sido capaces de corresponder al amor con amor Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre dice A los ángeles Señor Dios de nuestros padres Que concedió de los hombres de bien De la serie de nuestros antepasados Fueron hombres de bien Su esperanza no se acabó Sus bienes perduran en su descendencia Su heredad pasa de hijos a nietos Sus hijos... El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre El Señor Dios me ha dado el trono de David, su padre El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará A uno de tu linaje pondré sobre tu trono El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión Aguardaban el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en ellos ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Quiero felicitar en primer lugar a todos los del barrio y haciéndolo a su presidenta y a la Junta Coordinadora, a Silvia y a todo el Consejo, creo que estáis todos representados. Evidentemente, quiero también agradecer y saludar a don José María, que él es el que habitualmente os ha presidido. Así que yo agradezco la deferencia y el detalle de haberme permitido en este día poder felicitar a todos los abuelos, felicitar a todas las personas que sin duda han contribuido tanto para que cada uno de nosotros en Barbastro seamos hoy lo que realmente un día soñamos. Después de los años mil, las aguas vuelven por donde solían ir. Así dice este refrán, y quiero dirigirlo precisamente. Era como una horrible pesadilla. Todo era rabia, desesperación, impotencia. Pero en medio de esta tragedia, un anciano enfermo... Por los bispos, por todos los cristianos, para que sepamos ser, en medio de nuestro mundo, instrumentos de justicia, de fraternidad y de paz. Oremos. Te rogamos, oyeros. Por nuestro barrio de San Joaquín, para que en todos crezca el espíritu de encuentro, de celebración de la amistad y la buena vecindad. Oremos. Te rogamos, oyeros. Por los abuelos y ancianos, y en especial por los de nuestro barrio, para que por la intersección de nuestros patronos, San Joaquín y Santa Ana, se les valore y reciban el cariño y el respeto de su entorno. Y de toda la sociedad, oremos. Te rogamos, oyeros. Por todos los disfruntos de nuestro barrio y seres queridos, para que encuentren la paz eterna y estén presentes en nuestro recuerdo y heración, oremos. Te rogamos, oyeros. Por nosotros, para que el testimonio de nuestros santos, Joaquín y Ana, nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, oremos. Te rogamos, oyeros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ah! 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 Los niños pasan los jugadores, es por un sueño que vamos a luchar! Vale la pena el sushi comenzarte, la gente que lo baile gritando sin parar. Vale la pena el sushi me cante, la gente que lo baile gritando sin parar. Y por eso yo te quiero dar algo de corazón. Mi pasión nunca se fallará, gracias por seguir al piso. Yo te quiero dar algo de corazón. Mi pasión nunca se fallará, gracias por seguir al piso. ¡Ah! 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 Un aplauso para Jimena, tu papá! excepciones a las familias y a todos... bueno a todos los que hay en la familia esta parte es muy extensa. la verdad es que esto es muy suerte Y nada, pues eso que... 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 Y nada, pues... Y nada, pues eso que... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso que... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso... Y nada... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso... Y nada, pues eso... Y nada, pues... Y nada, pues eso... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!